... Comenzó la cumbre del G20 en Francia, nos vamos hacia allí, esto sucedía hace instantes, la palabra de la Presidenta de la Nación. ...más y mejor, pero esto al mismo tiempo crea una contradicción, como sucede con todas las innovaciones tecnológicas, y que es a mayor grado de innovación tecnológica, a mayor grado de eficiencia productiva, también menos número de empleo por hectárea, con lo cual estamos ante la contradicción que cada vez que avanzamos en productividad y que avanzamos en tecnología, se hace una reducción de la mano de obra y por lo tanto la gente emigra a las grandes ciudades porque carece de oportunidades. ¿Qué hemos formulado nosotros como una respuesta a este problema creciente, que además de despoblar el campo y urbanizar excesivamente las ciudades, trae problemas de inseguridad, trae problemas en infraestructura urbana, trae problemas de miseria, en definitiva, con la contradicción de lo que puede ser una gran producción agrícola. Nosotros hemos presentado en el Plan de Agricultura Nacional, en el Plan Agroalimentario Nacional 2020, como lema, la industrialización de la ruralidad. Por eso en esta mesa me acompaña no solamente el Ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sino también la Ministra de Industria, Débora Giorgi. Porque nosotros creemos que una de las claves unida a la tecnología, a la mayor productividad, es lograr el agregado de valor a cada uno de esos productos en los distintos elabones de la cadena productiva en el lugar de producción. Esto tiene que ver no solamente con una cuestión de tener a nuestras familias también situadas en sus lugares de origen, sino que también va a ser un problema de competitividad, porque una de las cuestiones de la competitividad va a estar dada por la logística también. Si yo evidentemente tengo que trasladar mis materias primas a determinados kilómetros para poder industrializarlas, esto evidentemente me va a restar competitividad en lo que hace a la industrialización y al valor agregado. Con lo cual el tema de industrializar la ruralidad, que quiere decir agregar valor en el lugar de origen donde se produce la materia prima con alto grado de productividad y eficiencia, es uno de los objetivos, no solamente sociales, sino también además económicos. Lo hemos definido como algo central. Este es un tema que no se trata entonces de la mujer, sino también, por ejemplo, de nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes, que por allí se capacitan en los centros universitarios, se capacitan también en aquellos sectores para poder volver a sus lugares de orígenes y agregar cada vez mayor valor, innovación y tecnología. Ustedes saben que Argentina también en materia de biotecnología es uno de los países líderes del mundo. Tenemos en Latinoamérica la mayor proporción de empresas de biotecnología por habitante. Hemos desarrollado... Bueno, esto tiene que ver con la productividad que hemos alcanzado, con la siembra directa y con cosas que no voy a explicar porque todos ustedes saben perfectamente. Pero quiero abordar lo que son los puntos de la seguridad alimentaria. Esta Presidenta le ha tocado ser defensora de la seguridad alimentaria de la República Argentina, muchas veces con algunas críticas por partes del sector privado, porque hay un refrán en mi país que dice la caridad bien entendida empieza por casa. Y si no puedo asegurar la seguridad alimentaria de mi pueblo, mucho menos voy a poder contribuir a la seguridad alimentaria global. Pero de hecho la Argentina, en esta seguridad alimentaria, que es una gran productora de alimentos con apenas 40 millones de habitantes y con posibilidades de producir alimentos para 400 o 500 millones, manteniendo nuestra seguridad alimentaria porque tenemos excedentes suficientes, cosa que no le sucede a otros países que tienen productividad, que alimentan pero con su gran número de población no alcanzan a tener grandes excedentes, coloca a la Argentina en un lugar privilegiado como productora agroalimentario y como contribuir a la seguridad alimentaria. De hecho, en la última década hemos pasado de 67 millones de toneladas de granos a 102 millones de toneladas de granos en esta última cosecha. Y la meta, creo, conservadora del señor Ministro de Agricultura, yo creo que vamos a hacer más, es para el 2020, año 2020, producir 160 millones de granos. Yo creo personalmente que con el desarrollo actual de la Argentina, con el nivel de inversión que tiene también el productor en la República Argentina, el sector privado, más el nivel, que aquí quiero también tocarlo, de infraestructura que ha construido el Estado, quiero decirles que del año 2003 a la fecha los planes de infraestructura han crecido exponencialmente, a punto tal que han llegado a constituir entre 4 y 5 puntos del PBI en el último ejercicio. Por ejemplo, a través de programas como el PROSAP, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual también se habló aquí de cómo financian los organismos multilaterales, hemos logrado la irrigación de más de 2 millones de hectáreas. ¿Cuál es el problema que yo veo en lo futuro que puede ser? El climático, evidentemente inmanejable para nadie, de hecho la Argentina tuvo un importante periodo de sequía durante el año 2008 y 2009, con lo cual he encomendado al señor Ministro de Agricultura y a todo el sector de infraestructura, y lo he charlado también con los productores y con el sector empresario, que la tarea de irrigación es fundamental para prevenir la sequía. En un país donde además tenemos un acuífero muy importante, ustedes saben que América del Sur tiene algo así como el 25, 30% de reserva del agua potable del mundo, con lo cual nosotros podemos, a través de un fuerte plan de inversiones, garantizar por lo menos que no tener que mirar al cielo a ver si cae agua. Esto es una de las claves también en infraestructura de puertos, tenemos un complejo, el complejo liaginoso, el heladero más importante está en el puerto de Rosario, y hemos desarrollado una infraestructura que es la hidrovía, que nos permite, ustedes saben, el transporte marítimo es en el término de costos una ecuación importante y estamos también volviendo a desarrollar luego de muchas décadas el transporte ferroviario. Todos sabemos que el transporte en camiones, más allá de los 100 kilómetros, 150 kilómetros, torna no competitiva a la producción, por lo cual es necesario contar con transporte a través de ferrocarriles y fundamentalmente marítimos para poder, por ejemplo, en el caso nuestro, llegar en el año 2014-2015 directamente con barcos de muy alto calado hasta Asunción, lo que significaría poder sacar la producción vía marítima de todo lo que es el sur de Brasil, de todo lo que es Paraguay, de parte de Bolivia, de toda Argentina, y obviamente también de Uruguay, que allí está, con lo cual también concebimos a la infraestructura tal cual se ha explicitado aquí como algo fundamental en esta cuestión. Otra de las cosas que ha abordado el señor Polman es también el término de la inversión, la inversión también ha crecido exponencialmente en la República Argentina en materia de producción agroalimentaria, y ahora también se ha incorporado a través de leyes promocionales del Estado el tema de la inversión, yo sé que es un tema en materia de seguridad alimentaria muy discutible, que es el tema del bioetanol y el biodiesel, pero también el tema de los combustibles y la competitividad de la utilización de los combustibles en el sector agrícola también tiene que ver. Nosotros estamos apuntando objetivamente a que el propio productor obtenga su propio combustible de manera tal de poder quedar no sujeto a la variable de un commodity internacional, como es el petróleo, que puede impactarle negativamente en la producción. Si el productor argentino pudiera independizarse definitivamente de la variable energética para la producción, estaríamos logrando aún mayor competitividad porque estaríamos eliminando una variable de carácter internacional. El tema de transparencia, creo que también se habló de investigación y tecnología. Bueno, quiero adelantarles que nosotros estamos analizando en estos momentos más de 200 eventos tecnológicos que hace muy pocos días, hace más de un mes, entre el INTA, que es un organismo estatal, pero en el cual están integrados también la parte privada, hemos logrado la primera vaca transgénica productora, clonada, ¿no es cierto? Vaca clonada productora de leche materna, estamos realmente con investigaciones muy importantes en este sector, estamos trabajando también con semillas, como ya se indicó, de mayor profundidad en su raíz para que ante una eventual sequía puedan obtener agua y también hacerlo sustentable de manera tal de que esto no signifique afectar y tocar el medio ambiente. Con lo cual, los temas que se han abordado aquí son realmente motivo de este plan 2020 y son además una realidad en la República Argentina. Producir mejor, hablábamos también, y quería tocar también el tema de la agricultura familiar, que fue un tema también que se abordó aquí y quiero decirles que prácticamente el 70% de lo alimentario en la República Argentina está sostenida por la agricultura familiar. Tenemos un gran desarrollo de agricultura familiar, en horticultura, en fin, en todo lo que constituye la mesa de la familia. Quiero también, se habló de responsabilidad del empresariado y de empresa social, creo que alguien habló también de empresa social aquí. En Argentina hay un gran desarrollo en materia de cooperativas, que es, digamos, la forma más social que podemos abordar nosotros en una economía capitalista, de eso estamos hablando, y que la Argentina ha tenido un gran desarrollo. De hecho, 20%, por ejemplo, de la producción granaria se comercializa a través de cooperativas y algunas están disputando a las grandes cerealeras y a las grandes exportadoras poder participar aún en mayor grado también de esa comercialización. Una de nuestras empresas líderes lácteas, Sancor, precisamente, está conformada en la cuenca lechera de la República Argentina bajo la forma de cooperativas. La cooperativa es una experiencia exitosa en la Argentina en materia de producción, de inversión tecnológica y de inversión productiva. Quería hablar especialmente de la transparencia de los mercados, que en definitiva es el tema que abordaron los tres que me precedieron en el uso de la palabra, el señor Polman, el señor Canoráis, pero fundamentalmente el señor Ministro de Agricultura de la República de Francia en cuanto a la regulación de los mercados. Yo creo que el problema no reside en el problema de los granos, yo creo que el problema reside en el sistema financiero. Creo que enfocar únicamente el problema de regulación de los mercados como una cuestión de seguridad alimentaria únicamente sobre los commodities me parece una visión absolutamente parcializada, lo digo con honestidad. Porque de manera tal también podríamos decir entonces que deberíamos regular el mercado de las patentes medicinales, por ejemplo. A ver, es muy importante comer, porque si uno no se muere. Ahora también si uno no cuenta con tecnología y con remedios, también se muere. O sea que si hablamos de seguridad alimentaria, si hablamos de seguridad de vida, porque en definitiva estamos hablando de seguridad de vida, deberíamos también, por ejemplo, hablar de regular el mercado de royalties y patentes medicinales, porque creo que en África no solamente se mueren de hambre, por ejemplo, sino que también se mueren por no contar con medicamentos, con atención sanitaria. Sin embargo, hasta ahora no he escuchado ninguna palabra acerca de regulación de los mercados, por ejemplo, de tecnología sanitaria, que son claves. Y además es tan humillante morirse de hambre como morirse por no tener una aspirina o por no tener una vacuna. Me parece que entonces cuando hablemos de regulación para cuidar la vida, tenemos que hablar de todos los aspectos, pero fundamentalmente también del empleo, de la posibilidad de un empleo digno, que también es necesario introducirlo en esta cuestión. Nadie puede tener seguridad alimentaria, seguridad de vida, si no cuenta con un trabajo que le proporcione los elementos, y por eso el empleo creo que va a ser, o el tema de este G20, que le proporcione las posibilidades. Empleo que además tiene que ver también con volver a un verdadero capitalismo. Porque yo creo que estamos hoy, sinceramente, y lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarco, capitalismo financiero, si se me permite. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Pasado mañana están en el petróleo, según como vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir para perfectamente especular. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes cerealeras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés. Entonces, si no está regulado también el mercado financiero, en cuánto va a invertir, a quiénes va a financiar, cómo va a financiar, qué condiciones, a quiénes vamos a financiar. ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros o vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Esta es la clave. Creo que enfocar el tema en la regulación del mercado de commodities o de alimentos es una visión absolutamente parcializada. Yo soy una fanática de la realpolitik y sé dónde se deciden las cosas y dónde se adoptan las decisiones. Si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Díganme ustedes, son todos hombres de negocios o por lo menos vinculados a los negocios. ¿Qué creen que pasa cuando un día las bolsas se levanta, la señora Merkel dice algo que parece que cayó mal y las bolsas se van a pique y pierden 4 o 5 puntos? Al otro día se levanta el señor Sarkozy, dice algo importante, que parece que calma todo y vuelven a subir otros 10 puntos. Al otro día el señor Papandreou decide una consulta popular y nos vamos todos para abajo de vuelta. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana mil fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos. Porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo. Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora, estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, la propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países, a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos y además, permítanme, desde la política, no ya desde la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia, porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Ustedes piensen, no en términos de dos o tres años, piensen en términos de evolución histórica de la humanidad, lo que ha pasado cada vez que el pueblo no ha podido comer. Y lo digo acá en Francia, cuna de la revolución francesa. Cambian los sistemas. Además, no estoy anunciando el fin de ningún sistema, por favor. Simplemente estoy viendo, mirar con perspectiva histórica y mirarlo con perspectiva de liderazgo histórico y ver que es necesario hacer un cambio en serio, porque también lo que algunos creen que está sucediendo, en otros países alguien habló recién de lo que pasa en África cuando la gente no puede comer y realmente, o en Magreb cuando pasó lo que pasó. Pero tampoco nos creamos en el tema de la famosa revolución árabe que solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver también con gente que tiene sistemas políticos diferentes a los nuestros y que no quiere vivir con las formas democráticas occidentales. No lo veamos solamente con un problema económico. El que crea que la primavera árabe es una cuestión de que quieren vivir como nosotros los occidentales, con división de poderes y demás, no me parece que se esté leyendo correctamente. Y si no, miren las fotos de la gente que festeja las caídas de los gobiernos y vamos a ver gente vestida como musulmanes islamistas absolutos. Y además en la primera elección democrática que se hizo en Túnez, ganó un partido islamista moderado, pero islamista. Entonces, y no tengo nada contra el Islam en absoluto, simplemente les digo, tengamos una real comprensión del mundo en el que estamos. No nos equivoquemos y sepan que si esto se profundiza van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Europa también tiene una historia en esto, de cómo surgen gobiernos totalitarios en medio de crisis económicas insolubles y que no pueden resolverse. Yo creo que estamos a tiempo, no quiero ser dramática, ni tremendista, ni sembrar pánico porque no es mi misión como Presidenta de la República y tampoco porque lo creo. Creo que estamos en tiempo todavía y forma de poder establecer soluciones, pero soluciones que tengan que ver con la regulación de aquellos que han provocado el problema. Pero además, y para finalizar, si uno ha probado ya durante tres años determinadas medicinas y con determinados médicos, y el enfermo se agrava cada vez más, ¿no será que habrá que cambiar de médico y de medicinas e intentar otro tratamiento? Esta es una cuestión de pura lógica. Intentar resolver los problemas de la misma manera con la que fueron originados, decía Einstein, que es de gente no demasiado cuerda. Con esto quería finalizar y quería... Disculpenme, yo soy un poco... Cuando hablo, están todos mirándome como si hubiera... Pero yo soy un poco los que me conocen, me apasionan los temas, me interesan los temas, nada me es indiferente. Estoy absolutamente convencida de que tenemos que cambiar un montón de cosas. Y si me he propuesto de vuelta como Presidenta de la República Argentina, precisamente ha sido para colaborar con mi país, pero también saber que colaborar con mi país es colaborar con el resto del mundo para que las cosas se solucionen, porque la Argentina no es una isla, ni lo quiere ser tampoco, al contrario, está absolutamente integrada al mundo. Tal vez como nunca hemos crecido en nuestro comercio exterior de la década de los 90 en forma exponencial también. Hemos duplicado nuestra integración al mundo en materia de comercio. Así que déjenme que esta vemencia es un poco la pasión y las ganas, y las ganas de solucionar los problemas. Muchas veces hay que afectar a intereses, eso sí. Esta es la otra gran definición y con esto quiero terminar. Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas hay que afectar intereses e intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Se los digo con la experiencia de una Argentina que vivió un 2001 caótico que hizo colapsar prácticamente nuestro sistema institucional y dividió a la sociedad. Muchas gracias. Esto decía la Presidenta de la Nación Ante Empresarios hace instantes. En Francia en estos momentos la Presidenta de la Nación se encuentra reunida junto con el resto de los presidentes en la reunión del G20. Estaremos manteniéndolo actualizado con todas las noticias que llegan desde Francia en cualquier momento.